Gracias por la invitación a este Congreso, con ocasión de la aceleración de los 35 años de presencia marista en Querétaro. La presencia espiritual, pedagógica y cívica, con impronta marista, enriquece a la ciudad de Querétaro con las instituciones de primaria, secundaria, preparatoria, escuela formal y universidad. Como vemos, el árbol marista ha hecho profundas raíces en nuestro municipio y actualmente en sus planas son fuertes y brindan muchos brutos. Ese bruto son tantos niños y jóvenes que se forman como hombres y mujeres de bien, a los cuales humildemente tengo el orgullo de juntarme yo mismo, porque para que no lo sepan, aquí recibí mi primera educación de feminino. Como presidente municipal, sé que nuestra ciudad tiene un gran potencial y hago mi mejor esfuerzo para que explotemos esas fortalezas para convertirnos en un ejemplo de ciudadano. Una de esas fortalezas es que somos una ciudad de escuelas, universidades e institutos de investigación. Yo me atrevo a decir que gran parte del capital a futuro que viene en Greta, se debe a que somos una ciudad marista. Porque las instituciones pedagógicas maristas han realizado una gran labor en nuestro municipio. La pedagogía enfocada en valores, porque ella que impulsa la comunidad marista, es una pedagogía que no solamente da información, sino que da también verdadera formación. Formación integral, como aquella de la cual habló el Papa Pablo VI hace exactamente 50 años. Nos decía este Papa que se trata de promover a todos los hombres y a todo el mundo. Esto es el desarrollo humano integral, que está en el centro de la voz de Católico al siglo XX, al tercer milenio. Si lo pensamos bien, promover a todos los hombres y a todo el mundo, representa a la misión imperial. Una misión humana que ha encontrado su genuina expresión entre los maestros. En Greta nos sentimos agradecidos por el enorme regalo que simboliza su presencia en el de nosotros desde hace 75 años. En nuestra ciudad tenemos espacio para la parte marista, porque somos una ciudad de todos, y porque necesitamos de su contribución para continuar creciendo como un municipio de valores, de respeto a la dignidad humana y de la cultura del esfuerzo. Por eso, espero que su liderazgo educativo se prologue durante muchos más años que entre nosotros. Este es mi deseo para la gran comunidad marista de Greta al celebrar sus 75 años, y que todos sus proyectos futuros tengan mucho éxito por el bien de Greta y por el bien de nuestra comunidad. Muchas felicidades, enhorabuena, muchas gracias, y por encima de todo, queridos vecinos. Gracias. 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 Gracias.